En la casa afectada viven tres miembros que no han tenido tranquilidad desde que una de las habitaciones se desplomó a causas de las lluvias registradas esta semana. Los afectados piden ayuda al ayuntamiento de este distrito municipal para levantar los escombros y para que de una vez por todas se haga el proceso de saneamiento de la cañada. Una grieta de vieja derecho y se fue abriendo, abriendo, abriendo y como a las cuatro de la tarde se desplomó. Tenemos mucho peligro, eso se está derrumbando todo eso ahí abajo y queremos ver si nos dan una ayuda. El peligro de derrumbe se extiende a los demás vecinos debido a que la cañada cada vez que llueve se inunda. Fíjate que hay muchas viviendas alrededor de la cañada, constituye un peligro para estas personas que residen. Nosotros esperamos que las autoridades hagan algo al respecto, puesto que si hubiera habido una persona o una familia ahí hubieran fallecido. En estos días después que sucedió eso llovió y tuvimos que recogerlos todos pidiendo auxilio, que a la cañeta tapada estamos, ahora sí es verdad que estamos en un verdadero peligro. Denunciaron además que debido a las condiciones de insalubridad de la cañada, el dengue, el zika y las enfermedades de la piel están a la orden del día en este sector. Angelistardo Informativos, Teleantillas.